De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estamos felices porque el Señor está con nosotros Le creemos, le creemos que dice estaré contigo siempre Las 24 horas del día hermanos queridos Como decimos hoy día, 24-7, bueno, así es Y no como decimos por ahí Hoy, atención, el lunes, jueves Y de 5 a 3, a 13 Y si llegué 5 minutos, un minuto atrasado Ahí dice 7.30, son las 7.31, hasta luego El Señor siempre, siempre, hermanito, nunca duerme tu guardián como veíamos el otro día Y aquí está su palabra que es la que nos ayuda Su palabra, la que nos da la luz, la que nos da la fuerza La que me dice que te acompaño, que no tengas miedo Sí, creamos y el Espíritu Santo nos ayuda en este Antiguo Testamento que estamos en este mes comenzando Y en Josué 1.6 A ti y a mí, acuérdate que nos está diciendo cómo vamos a comenzar este año Sé fuerte y valeroso Porque tú entrarás y entregarás a tu pueblo en posesión la tierra que Judé dar a sus antepasados Palabra de Dios Sé fuerte Sé fuerte, tú, sí Y valeroso Porque tú entregarás, dice aquí Al pueblo en la posesión de la tierra Tú entregarás a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos A todos los que te devolvían ¿A quién? ¿A dónde lo vas a llevar? A la tierra prometida, pues Sí, hermanito, querido ¿Cuántas personas dependen de nosotros? No, yo me dependerá Una sonrisa, hermano Una persona que está triste Tú le sonríes La miras con los ojitos del Señor bondadoso Ya le estás llevando A la tierra prometida, está saliendo de su tristeza Una palabra de amor Una llamada telefónica ¿Cómo estás? Al sediento Un vasito de agua No tengo nada más que dar un vasito de agua Hermano, querido Tanto, tanto que podemos hacer Por eso nos dice Sé fuerte y valeroso Porque Él está confiando en ti Está confiando en mí En que llevemos su palabra de amor Llevemos su palabra de ternura Su palabra de salvación Su palabra de esperanza Su palabra Que los va a levantar Así como a ti y a mí nos ha levantado Estamos en un poquito más cerca en este caminar Y hay tanta gente que nos ayuda a nosotros Que son valientes y generosas con el Señor Y te han ayudado a ti Y me han ayudado a mí Y nos van a seguir ayudando Un círculo, hermanito Nos ayudamos mutuamente Eso es lo lindo La ayuda mutua Así que hoy día A ser fuertes y valerosos Porque el Señor está con nosotros No tengamos miedo Y vamos a llevar este mensaje de paz y amor A todos los que nos rodean Dime aquí, Señor Dime aquí Dime aquí Dime aquí, Señor Dime aquí Dime aquí Dime aquí Dime aquí Dime aquí mi corazón para adorar, para adorar, dispuesto está mi corazón para adorar. Yo soy la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Hame aquí. Esclava soy de tu amor, esclava soy. Señor, esclava soy de tu amor. Esclavación Señor Dispuesto está Mi corazón Para adorar Para adorar Dispuesto está Mi corazón Para adorar Para adorar Heme aquí Heme aquí Heme aquí Señor Heme aquí Heme aquí Heme aquí Señor Heme aquí Heme aquí Heme aquí Heme aquí Heme aquí